¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aquí está. ¡Gracias para responder! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tчimpe! ¡Tenquilo! Seguro, seguro, tranquilo, tranquilo Solo ¡Tranquilo, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Juez, el macho venía para nosotros! ¡No, es nuestro, juez! ¡Sí, porque se va a dar a su fondo, juez! ¡Ya está, ya está! ¡Listo, listo, listo! ¡Se hace más, se le pique, juez! ¡Vale, Mariano, dale! ¡Vale, Mariano! ¡Eso no se camina! ¡Ya! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! 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 Sacá, no te compliquen, Feli sacá Marión, Marión Sacá Subí Marión Feli Marión Marión, están mano a mano los centrales Ayudá Largá, largá, ya te sabes uno encima, dale Hay que volver a la ruta, dale Arriba, ahora sí, ahora subimos, arriba, dale Dale vos Tranquilo, mira Marión Tranquilo, bueno, tranquilo Mirá acá Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Arriba, junto a Marión ¡Gracias! 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 Tiro Pakus ¡Bien! ¡Juá! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Lostro que eh! ¡Gracias! 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 ¡Aca! ¡Gracias! 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 ¡Subir, Mariano! ¡Subir, subir! ¡Subir! ¡Dejarlo a la... ¡Mariano! ¡Andá! ¡Acá el Mario! ¡Abrí Marión, la espalda con la niña! ¡Abrí Marión! ¡Ya, hay cuerpo, juegue! ¡Liber, liber! ¡Liber! ¡Pelota! ¡Faco el 15! ¡Marión, la espalda con la 11! ¡Lauti, lauti, tomó el 8! ¡Temó el 8! ¡Dale, lauti! ¡Liber! 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 ¡Sacá! ¡Flex! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos el balón! ¡Vamos, Marión! ¡Flex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Noli! ¡Ale, Noli! ¡Ale, Noli! ¡Nos vemos la pelota! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bajá, Marión! ¡Bajá, Marión! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Buena, buena, buena! ¡Seguro 0-0, Marión! ¡Seguro 0-0, quedate ahí! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bajá, Marión! ¡Bajá, Marión! ¡Bajá, Marión! ¡Listo, nuestra, nuestra! ¡Listo! ¡Troquido, tranquilo! ¡Bajá, Marión! ¡Bajá! 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 ¡Gracias! ¡Atrás, Marión! ¡Atrás! Marión, guarda atrás y ocho ¡Toda, toda, toda! ¡Todo! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 Juan, 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 no tiene botón, no tiene botón. ¡Vale! ¡Derecho, izquierdo! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Pepi, hablá ahí! ¡Las marcas, las marcas! ¡Atrás! ¡Por atrás, Marión! ¡Arriba a nosotros, eh! ¡Listo, Saqueyarco! ¡Tacá, Nano! ¡Tacá! ¡No! ¡Anda, feñando, feñando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡No tardes un segundo! ¡Gracias! 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 ¡No! Volve, Tom, volve Nieto. ¡Ah! ¿Qué va? ¡Alá! ¡Bien, Juan! ¡Buena, buena! ¡Así, así! ¡Bajá, ve, bajá, Tom! ¡Bajá! ¡Lo mismo! ¡Bajá! ¡Bale, Tom! ¡Subí y bajá! ¡Subí y bajá, subí y bajá! ¡Bien,いただ! ¡Que le agarre Marión! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mario! 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 ¡Sacá! 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 ¡Dale, dale! ¡Falta, falta! ¡Sí ya cobró! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Bajá, bordo, bajá ahora! ¡Bajá, bordo, bajá! ¡Bajá, bordo, bajá! ¡Bajá, bordo, bajá! ¡Bajá, bordo, bajá! ¡Arriba! ¡Adelto! 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 ¡Ay, mierda! ¡Baja, baja! ¡Baja un poco! ¡Baja ahora! ¡Baja! ¡Dale! ¡Dale! ... ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Todo más rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Franco! 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 ¡Buena, buena! ¡Así, así! ¡Bajá atrás! ¡Hasta tuyo! ¡Dale, Facu! ¡Franco! 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 ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, tranquilo. No, para, ¿cuánto queda para 2022? ¡Hola, Ryan, Ryan! ¡Abrida, abrida, rápido! ¡Por esto, por esto! ¡Mepi, Mepi! No, juega tranquilo, juega tranquilo Que no se da vuelta No, juega tranquilo Está bien, está bien, buena, buena Si está cansado, cambele al Audi, cambele al Audi Go, 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 go Listo, listo Vero, mano, juega Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go, go Go, go Go, go Ya está, ya está, buena, buena, buena Bajá todos, bajá Bajá todos, bajá Bajá todos, bajá uno Fija uno Y 1 parco 5 3 1 parco Sipija Van, bueno Vamos, van No, van No, van No y mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí, boludo? Sí, sí. Vamos por una casa y vamos al otro. No, no, dale. Vamos corriendo. Sí, sí, yo sé. Le vuelvo el tenis. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, viejo! Último esfuerzo, ¡vamos! ¡Largo! ¡Marión! ¡Larga, larga, larga! ¡Ahí larga! ¡Lleva, leva, leva! ¡Oti, oti! ¡Vete de nuevo! ¡Marión! ¡Larga, arreglo! ¡Lleva a tu lado! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 ¡Gracias!